Mi mayor herencia yo te entregaré Será mi legado desde el corazón Yo trascenderé en tu generación Con la luz que alumbra todo mi interior Haz tu historia hoy Un legado de corazón a corazón Mi pueblo será tu pueblo Y mi Dios será tu Dios Y este legado para tu generación Es el tesoro encontrado Es el reino de Dios Es el reino de Dios Hoy quiero asumir el llamado de Dios Para que lo sepa mi generación Porque aún la historia no termina hoy Voy a continuar hablando de su amor Soy la historia hoy Un legado de corazón a corazón Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Es el legado para mi generación Es el tesoro encontrado Es el reino de Dios 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 Un legado de corazón a corazón Mi pueblo será tu pueblo y mi Dios será tu Dios Este legado para mi generación es el tesoro encontrado Es el reino de dos, es el reino de dos Mi pueblo será tu pueblo y mi Dios será tu Dios Este legado para tu generación es el tesoro encontrado Es el reino de dos, es el reino de dos